Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Ok, ok. Continuamos el programa de Los Desvelados. Un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana. 800-681-1847. A través de las redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados. En Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho. Pues muchas gracias a todos los desvelados que nos envían sus mensajes. Gracias mil a todos ustedes que siempre están pendientes de nuestra señal. Un saludo para Mauro Ramsés. Dice otro aparecido o mundo paralelo. Nos envía aquí un video. Pues vamos a echar un vistazo a ver de qué se trata. Muchas gracias a Mauro que nos envía por acá. Miguel del Río también un saludo muy especial. Daniel Romo también. Muchísimas gracias. Dice Víctor la foto que les estoy enviando. La tomé el día de ayer en la Basílica de Guadalupe. Realmente no sé qué sea. Saludos. Pues muchas gracias. Un saludo muy especial. Pues se ven una serie de líneas. No sé si sea tu lente que esté manchado o será cuestión de hacerle zoom. A ver, si a simple vista pues se ven una serie de líneas encima de la de la Basílica. Vamos a ver de qué pudiera tratarse esta esta situación. Fíjense que sale un video muy interesante ahorita de sobre todo lo que estábamos platicando en esta en esta noche en el cual pues se escucha. Sale este video que se ha viralizado en las redes sociales donde un hombre llama a su hija. Se llama María José la niña, quien se encuentra dentro de un mueble de madera y le pregunta que pues qué está haciendo ella ahí. El hombre está grabando este video sin esperar pues lo que captaría posiblemente que llama a la niña. Pues la niña está escondida en este mueble de madera, pero aparece algo ahí. Se está escondiendo de algo. Y bueno, el video lo subimos ahí en este nuestra en nuestro canal de YouTube para que le echen un video, un video, un vistazo a los desvelados. Y bueno, pues se ve actividad paranormal precisamente de esta niña escondiéndose de algo que la está molestando. Entonces, pues no sé, antes pues este tipo de situaciones como nos estaba comentando nuestra desvelada anteriormente, pues simplemente quedaban como anécdota, no? Pero ahora ya con la cámara y por lo menos ya hay manera de poder este pues tener una evidencia de lo que está sucediendo, no? Así es. Así que pues tenga su cámara a la mano y ojalá que no suceda nada de esto, pero si llegara a suceder, pues pueda tener a la mano y pueda grabar usted esto que se podía estar sucediendo en su casa. Lo que sí está pasando es que cerraron una escuela por miedo a los fantasmas. Esto engana la decisión de cerrar esta escuela. La escuela se tomó después de que unas personas miraron un fantasma y bueno, pues esto envió a varios alumnos a un estado de histeria colectiva, así como ha sucedido en algunas escuelas en Sudamérica y en México también, no? Que de repente, sobre todo en niñas que se ponen como en histeria y empiezan a desmayar, se empiezan a gritar y todo eso. Bueno, pues lo mismo sucedió aquí al tener pues el la aparición de este fantasma que pues envió a varios alumnos a un estado de histeria colectiva. Esta peculiar peculiar serie de eventos ocurrió en Fumbisi Senior Highs en la región del alto este de ese país. Según los informes, un grupo de alumnos habría estado estudiando a altas horas de la noche cuando pues un ser extraño que parecía un humano apareció de repente en la habitación con ellos. Los adolescentes estaban tan asustados que comenzaron a correr aterrorizados en todas direcciones. El caos que siguió después con 19 alumnos empezaron a colapsar y uno incluso saltó de un balcón del segundo piso. Un grupo salió y comenzó a arrojar piedras al búngalo de la pues la persona que cuidaba esa casa a la una de la mañana. Antes de pasar al búngalo del director o donde se encontraba el director viviendo y agredir a un vigilante nocturno. Varios alumnos terminaron en el hospital y todavía se cree que algunos están ahí en ese en ese en el hospital. No, de acuerdo con la información que hay hasta este momento, algunas de las niñas tienen algunos ataques que padece parecen espirituales, por lo que fueron trasladadas de urgencia, pues al hospital del gobierno de San Dema. Menciona el superintendente de ese de esa escuela. La escuela ha sido cerrada y todos los estudiantes han abandonado el campus o el lugar. No se me hace extraño que solamente en escuela de niñas suceda esto y qué edad tenían? Porque también la edad a veces es como vulnerables son adolescentes, no son adolescentes? Me imagino, pero se me hace muy interesante que este tipo de cuestión de histeria colectiva suceda solamente en la escuela de niñas. No, no sé, no sé cuál sea la relación, pero no sé si recuerdan ustedes hace unos años atrás hablábamos de una escuela, no sé si en Puebla, que era de monjas y que de repente las niñas empezaron a ponerse igual de histéricas y desmayarse. No podían caminar, caían al suelo y no podía levantarse. Luego otra escuela en Colombia también sucedió lo mismo. Yo creo porque las niñas son más débiles y de cualquier cosa se espantan, entonces se sugestionan y hacen algo colectivo. No, no creo que sean débiles. Yo creo que son más sensibles. Sería la palabra correcta. Ya después son más sensibles para 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 presentir o para sentir algo. No, sí, o sea, presidente viene el asunto perciben, pero en cuanto perciben, pues gritan, les da miedo y se hace algo colectivo. Pues no sé, les digo, pero se me hace muy curioso. Ahora esto sucedió en Ghana, una escuela igual dice alumnas, así que imagino que son niñas las que están en esta escuela. Sucedió lo mismo. Aparece este ser extraño ser tipo humano y bueno, pues estas estas adolescentes empiezan a asustarse, comenzaron a correr aterrorizadas a todas direcciones. Una de ellas saltó por un balcón del segundo piso y diecinueve de estas alumnas colapsaron. Incluso les digo, saltó una de un de un balcón, no? Entonces no sé, se me hace muy extraño esto de que solamente ocurra en este escuelas de mujeres o de niñas. Sí, no sé. Curioso o que sean algún tipo de espíritus que es nada más. Hacia ellas. Que se dediquen a, no sé, atacarlas o no sé, no sé, no sé, sí, sí, no sé. Se me hace muy, muy extrañito a ver si algún desvelado tiene alguna información de algo así, de algún tipo de espíritus que pues se dediquen nada más a, bueno, sabemos de los incubos y los subcubos, no, pero es una situación sexual esa, pero en este caso, pues no sé, el chiste es nada más de cómo pueden lograr que estas niñas pues entren en histeria colectiva y a tal grado de que colapsan y no puedan levantarse. Bueno, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la República Mexicana ochocientos seis ochenta y uno diez y ocho cuarenta y siete. Así es, les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros. Siempre es importante para nosotros saber qué está sucediendo precisamente ahí donde se encuentran ustedes en este momento. Vamos a la pausa. Realizamos con más del programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. En Los Desvelados con Víctor Camacho.